Chicago Latino TV, nuestra mirada por Telemundo Chicago. Hola amigas y amigos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Chicago Latino TV, aquí con mis guapos, con mis guapos y mis guapos, con mis guapos y mis guapas, como la vez pasada yo, tú eres, tú eres parte del guapo, y como la vez pasada me encantó porque estaba rodeada de tantos tipos divinos, de tantos tipos guapos que me quedé como amañada. Y déjame decirte, yo soy, yo sí estaban bien guapos, y yo soy del tipo de hombre, a mí no, yo no tengo ningún problema de decir, ¿sabes qué? Estaban bien guapos. Estaban bien guapos. Uno estaba tan guapo que hasta, it was disgusting, o sea, era demasiado, ¿viste? O sea, ya es mucho, ya es mucho. Es mucha guapo. No, de veras, hay mujeres que son tan atractivas que pueden, no importa cómo estén, están increíbles. Y son, se ven divina, es un claro ejemplo como yo, como yo, como yo, así como recién levantaste. Qué sencillo es. Tal cual como yo, recién levantado. Bueno, entonces vamos a hablar hoy, saludarlos, se ven divinos como siempre. Gracias, gracias. Saluda a la asesoría de imagen. Gracias a Yadira. Gracias a Yadira y a John. Y a John. A mi compatriota. Vamos a hablar hoy, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy, Henry? Pues vamos a hablar de redes sociales, el lado oscuro, dicen, de las redes sociales. Vamos a hablar, ¿con qué empezamos? Mira, te voy a decir, te voy a platicar algo. Ahora hay una historia de una australiana que se llama Esenia, ¿cómo se llama? Esenia O'Neal, una muchachita de 18 años que tenía medio millón de seguidores en Instagram. ¿Saben lo que es Instagram? Sí, claro. Claro, obvio, Chicago Latino te viste grande. Yo tengo. Así sí. Tiene medio millón de seguidores en Instagram y entonces era famoso por, famoso por redes sociales y decidió rechazar todo eso, desconectarse de todo eso y ahora está en contra, en contra de todo eso. Hasta le estaban pagando por, ponte este vestido y te damos 400 dólares. Promoción. Promocionar y ahora, ahora es víctima, ahora es víctima, ahora es pobrecita de mí porque yo me metí a esto y gente me odiaba y yo me metí a esto y veo que el lado malo y esto es el diablo, ahora es el diablo. Antes fue en contra de las redes sociales porque decía que estaba, yo vi ese caso, fue muy sonado, está haciendo trending y es que ella decía proyectaba una imagen falsa, una imagen que no era la de ella. Ya por ejemplo decía que se tomó 100 fotos para que saliera la perfecta y para mostrar esa imagen perfecta. Y eso es lo que a mí me sorprende el tema de las redes sociales porque tú ves, hablando esto de la imagen, de lo que proyectas, hay muchas personas que con los famosos filtros, Arely, especialmente en tu etapa, el famoso filtro hace que la gente proyecte otra imagen y tú lo ves, hablo de la parte física y tú lo ves en persona y tú dices, pero ellas porque se ven re flacos con los hábitos. Pero es normal, es normal que uno en las redes sociales pone las fotos bonitas, no vas a subir una foto, estoy triste, quiero llorar, o sea no, es, tú quieres poner tus momentos felices, pero ya llegas a un extremo donde todo es falsedad, ¿me explico? Oye, pero acabo de ver una foto de un muchacho que para enseñarle a su novio qué tan triste estaba, se tomó como tres fotos llorando y se tomó un selfie llorando y le decía, mira para que veas cuánto te extraño. Es verdad, estoy llorando. Sí, bueno, pero eso es un caso raro. Las víctimas que se toman la foto con el enfermo, con esto, con lo otro. Bueno, pero es, vamos a hablar de, o sea, exagerado, ¿dónde está la línea? ¿Quién, quién, quién, dónde está? La línea es el amor propio. Exacto, y ¿dónde está el límite? Y eso es lo que queremos tratar hoy. ¿Qué es lo que tú estás proyectando en las redes sociales? Yo proyecto que soy lo lindo, o sea, yo, es de uno debe ser auténtico. Yo soy lindo, me pongo lindo. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿Cuántos filtros? ¿Cuántos filtros? ¿Cuáles filtros? Cuando uno es naturalmente, o sea... Eso es mentira, pero después de este segmento decir por qué es mentira, porque yo he visto que cuando él publica las fotos lo pasa por filtro, así que es una mentira, lo delato, ya nos quedemos ahorita. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Eber. El día de hoy estaremos hablando sobre alaciados en cabellos crespos con la queratina. Y para eso, invité a mi amiga Marifer, que me ayudará con la demostración. Después de haberle lavado y acondicionado el cabello, le estamos colocando el producto sin tocar el cuero cabelludo. ¿Se dejará reposar por 45 minutos? Ya dejamos el producto por 45 minutos, enjuagamos y nuestro siguiente paso es el cepillado. Y muy bien amigos, aquí tenemos el resultado final del alaciado con queratina, el cual deja el cabello muy brillante, sedoso y manejable. Es por ello que yo recomiendo este tratamiento ante los otros que tienen químicos, que pudieran dañar tu cabello o tu cuero cabelludo. Eso es todo por el día de hoy, pero quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a Floreria Sunflowers. Aquí tenemos un ejemplo de lo que ustedes pueden obtener ahí. Los espero la próxima semana. Vamos a conversar sobre las citas a través de las redes, a través del Facebook. ¿Cuántas personas no conocen a otra a través de las redes? Y cuando lo conoces, nada que ver. O es un perfil falso, o su foto tiene tanto filtro. ¿Sabes que había una historia de hace un año, no se acuerdan, de un futbolista, se me hace que era muy conocido, pero de un universitario, que ya iba para ser profesional y que él tenía una relación, según él, con una muchacha bien guapa y que al final no existía. O sea, no existía. Es peor que el filtro, porque no existía la persona. ¿Era quién era? Nunca supo, se llama eso, se me hace que se llama, ¿cómo le dicen? Me imagino que es una página falsa. No, es una persona que le gusta, que le gusta jugar con las emociones de otra y conectar con esa otra persona. Pero esa persona no existe. Obviamente alguien existe que está teclando. Sí, ya está, sí. ¿Sí? Pero ahí, imagínate que yo estoy, hey, sí, te quiero, yo también te quiero. Y que es un viejito de 60 años allá. En su basement. En su basement. En la domínica. Ajá. ¿Y mis emociones dónde quedan? Yo conocí a una muchacha que contó, relató una historia de que ella tenía amigas que se metían a Facebook, hacían sus perfiles súper bonitos y se tenía... ¿Eso será? Tú eres. No, yo no, yo no tengo el tiempo, pero hacían sus perfiles, mandaban solicitudes a los muchachos, se los hacían amigos y les decían, oye, estoy en mi casa, no sé si me podrías mandar una pizza, tengo hambre. Y después salimos tú y yo. Y los muchachos mandaban pizzas, mandaban chocolates, flores y nunca se les daba la cita. Entonces hay gente que manipula las redes sociales, no solo con los filtros, sino... ¿Quién estaba mandando los chocolates? Los muchachos. Pues tontos ellos, o sea, ¿quién estaba mandando los chocolates? Sí, pero las muchachas les daban el verbo y... ¿Y a ustedes les gusta que les daban chocolates? Bueno. Sí, claro. Tengo una conocida que ella ya hasta creía que se iba a casar. Sí. Las fotos eran falsas de la casa, de la dirección, de la ciudad. Seguimos viviendo en una ciudad muy bonita la pareja y nada que nada. Cuando realmente se dio cuenta, vivía en uno de los peores barrios. Su casita era una casita muy bonita. Nada de lo que él le mostró. Ahora hay estos casos. Crean perfiles falsos. Hay estos casos con intención, con intención de sacarle dinero a alguien. Exacto. Sacarle dinero. O chocolates. A través de las redes. Es el próximo nivel. Dinero. Entonces, lo que pasa, según esto, es de que conectan, vamos a ir con una mujer, imagen de una mujer, conecta con un hombre, ¿verdad? Sí. Ahí se están... Y luego dice, oye, fíjate que me pasó esto con mi carro y ahora no podía trabajar, etcétera. Me manda, pero no lo piden. Hacen esa conexión para que... Se sienta mala persona y le manden. Y dice, ¿cuánto necesitas? No, pues... Y hay muchas historias que han dado miles y miles y miles de dólares. ¿Te ha tocado a ti dar algo? Yo no doy ni un dólar a nadie. Ni chocolates. El otro día Irma me pidió 10 dólares, le dije. No, no. Imagínate, no necesitaba nada. Y yo sí lo necesitaba. Esto no era un aire, era una persona. Está cayó, Gerri. Gerri, ¿y tú crees perfiles falsos ahí para conquistar chicas o te muestras tal como eres tú? Mira, yo me muestro como soy porque o me quieren así simpático y gordito como soy... O no. No. ¿Verdad? Gordito, simpático. O me aman como soy real o no. Porque es que... Y fíjate, eso en muchas relaciones, si tú no vas a ser quien eres al principio, estás engañando y estás mintiendo. Desde ese momento estás mintiendo porque no eres realmente tú. Te estás vendiendo. Quieres que la otra persona siga ahí. Quieres darle lo que tú piensas que la persona quiere. Irma, ¿y a ti te ha pasado? No. No. Bueno. Se quedó como que sí. En las redes sociales sí, pasan muchas cosas. Que te prometen, te quieren darte. ¿Qué te prometen? ¿Qué te prometen? ¿Ya estás perdiendo? ¿Casi vencas? No, 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 no. Enviar fotos a Indecorosa. Enviar fotos a Indecorosa. Indecorosa. Ay, que... Indecorosa. Yo creo que Irma le gustan esas fotos. Y... ¿Y en qué momento decides? Y entonces, Virma, ¿cómo te puedes decir? ¿Toda propuesta Indecorosa es no? ¿Es no a todos? No. Online, no. O sea, ¿tú le dices no a todos? No me gusta. No me gusta. O sea, le gusta todo en vivo y en directo. Y si uno es el príncipe azul... Y lo pierdes ahí. Y te estás perdiendo eso. Es vivo. O le muestro a la cosita azul. Vamos al otro cemento y ya volvemos por este tema. VIP Personal Trainers presenta... Hola, amigas y amigos. Nuevamente en el segmento en forma patrocinado por VIP Personal Trainer. Hoy tenemos como entrenador invitado nada más y nada menos que a mi entrenador personalizado, Ri Ramírez. ¡Woo! Hola, amigos. ¿Cómo están? Y también con Amanda y con Mario. ¡Saluden a la cámara! ¡Woo! ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una rutina que es tres ejercicios. Van a ser los squats. Las sentadillas. Push-ups. Lagartijas. Y abs. Abdominales. Vamos a hacer una rutina. ¿Está listo? Uno, dos, tres. Así ahorita estamos haciendo los squats. Los squats van a ser por un minuto. Y cuando se acaban los squats, we're gonna do push-ups. We can do push-ups. One, two, three. También con los push-ups se hacen por un minuto. Good job. Y después vamos a cambiar y vamos a hacer los abs. So we're gonna turn around in one, two, three. Ahí está. And bringing those knees in. Las rodillas por dentro. And then out. Pa' fuera. Un minuto. Un minuto cada ejercicio. Esa es la rutina. Bueno, y después de esta rutina, Rick, vamos entonces, cuáles son las repeticiones que tenemos que hacer. Se van a hacer estos tres ejercicios, un minuto cada ejercicio. Tres veces. Todo va a ser nueve minutos del ejercicio. Si quieren más, pueden hacer más. Bueno, no se te olvide de ver más videos en www.elretoconnyan.com Nos vemos el próximo sábado. Bye. Chao, chao. Ay, no. Aquí uno no gana buen dinero, pero se divierte. Exactamente. Sí. Vamos a hablar entonces sobre el acoso o matoneo a los que son sometidos los adolescentes. Pero matoneo, o sea, ¿qué es matoneo? Matoneo es acoso, bullying. No, bullying. Sale de tu rancho. Eso será de donde vienes. Es bullying. Vamos a hablar. Es bullying. Adelante. Del acoso. Vamos a hablar que es un tema muy importante y muchos jovencitos terminan hasta en el suicidio. Sí. Hablando del acoso. Mira, yo no me gusta ponerme serio así, serio, serio de nada, pero este es un problema muy, muy grande y es que niños, y siempre ha existido bullying donde niños están molestando a otros niños, etc. Ahora con lo que es las redes sociales, existe no solo para niños, pero para adultos, pero me quiero enfocar en los niños, que ha habido niños, muchachos, jóvenes, que porque o son homosexuales o porque son feos, gente los considera feos, los agarran como, diría a mi mamá como piñata y los molestan hasta cometer suicidio. Eso es una tragedia. Simplemente porque les cae mal e incluso una muchacha cometió suicidio porque una que le tenía celos divulgó una fotografía que ella le había enviado al novio desnuda. y esta muchacha vio la fotografía, la divulgó y del colegio hasta la suspendieron de sus deportes, la suspendieron de todo, terminó suicidando a esta muchacha. Oye, ustedes me estaban diciendo que hay una forma en que los chicos pueden esconder las fotos desnudos ahora que tú estás hablando sobre eso. Sí, hay una aplicación en el teléfono que dicen que hasta parece como un calendario. ¿Cuántos tienes en el inventario? 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 ¿Por qué? Porque estamos hablando de los hijos. Henry quiere esa aplicación. Estamos hablando de los hijos. Quiero que tenga suficiente memoria. Sí, porque estamos hablando de los hijos que la esconden para que le ponen una clave y ya entran y ahí tienen todas sus fotografías. Su escondite. ¿Tú también tienes fotos? No, yo no. No, yo no. ¿Está como tranquilita? No. No, mira, ¿sabes qué? Arely no lo tiene que hacer porque Arely es modelo y dice, me pagan por desnudarme. Ay, no, no. Soy un modo. Entonces, esta es la vida que yo tengo. Son públicas, ya dice. La vida que yo tengo. Sufro, sufro. No, la verdad, otro tema que quería sobre el bullying es el problema, la base del problema es el autoestima, porque a veces uno escucha a la gente lo que dice. Como si alguien me dice, ay, Arely, te ves horrible. Y lo siguen filtrando, eso le afecta a la autoestima. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, ¿sabes qué? Yo me amo, yo confío en mí. Sí, pero ahí es, vamos a hablar, la verdad, es la responsabilidad de los papás. Sí. Es de los papás, ¿sí? De fortalecerlos, de darles esa, de ayudarles con esa autoestima. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Mira, es muy importante eso porque definitivamente el rol de los padres es indiscutible en el manejo de la red social. Yo conozco una niña que tiene 12 años y publica cosas. Imagínate, 12 años, que yo lo amo, que estoy triste porque me dejó a los 12 años. Por favor. Se parece. Diciendo cosas horribles de otras muchachitas también. Yo conozco una de como veintitantos años que habla así también. Tú. Ay, no quiero. Bueno, mis chicos, hablando de redes sociales, antes de nada, vamos a tomarnos un selfie. Y bueno, este fin de semana, hablando de dar consejos de la autoestima, me fui a hablar con Jaslyn González, que ella sí tiene más de 45 mil seguidores en su Instagram, pero esta chica está dando un curso para las jovencitas en Self Esteem. ¿Qué te parece si vemos este video? Hola amigos de Chicago Latino TV. Y bueno, estamos aquí en el estudio donde Jaslyn está dando su seminario de modelaje. ¿Qué les parece si conocemos un poquito más de esta America's Next Time Model Cycle 8? Y nos cuenta un poquito por qué decidió hacer este seminario para estas jovencitas. Bueno, Unset with Jaslyn es significado para las mujeres que no tienen la confianza de ser modelos en situaciones como el photo shoot o las pasarelas. Así que yo estoy aquí enseñándoles los trucos y ayudándolas con la confianza. Bueno, porque para mí la belleza no es solamente algo fisical, para mí es algo internal. ¿Internal? Interior. Interior. Y eso es lo que para mí es lo que la modelo tiene que traer a su escenario. Hoy en Unset with Jaslyn, las muchachas, hablamos mucho de cómo hacer su primera impresión, cómo maquillarse para las audiciones y los castings. Y trabajamos también con el walk para las pasarelas. Y también estamos aquí con un fotógrafo, un fotógrafo que se llama Will Felice, que vino de Nueva York. Y le estamos dando la experiencia de cómo es para mí cuando estoy en el set. Significa muchísimo porque le quiero enseñar a las muchachitas que no solamente soy una modelo, pero también soy una mujer que te puedo ayudar, puedo ser tu amiga, puedo ser tu mentor. Porque para mí, a lo último, solamente tengo un libro con muchas fotos, tú sabes. Y para mí es importante para darle esta experiencia porque me ha llevado por todo el mundo. Y yo soy de Chicago, con Why Not, you know. Progresar, quiero enseñarles este programa para las muchachas que están buscando la experiencia de ser una Top Model de verdad. Porque aquí es lo que estamos haciendo. You're coming out like a model. You're getting on and I don't know you. I got a crew to put on. Now I can't understand why some leave home. They'll drain your drive if you let them. Stepping in the seventh inning. Cause they see you winning. Came so much advice. I should have chose hourly. Honestly, you all about the fame. Bueno, amigos de Chicago Latino TV, aquí los dejamos con este seminario de Jaslyn y muy pronto con su academia porque sí va a pasar. Ay, gracias. Chao, chao. Y, bueno, ¿qué les pareció? Porque es importante tener el autoestima alto. Entonces esto fue mi segmento de esta semana. Los veo la próxima semana y que sigan con esto. Yo me voy a mis redes sociales porque mis fans. En una hora, no, en un minuto 100 likes, 100 me gusta, y eso anduvo todo el tiempo de la cena. Yo no sé cómo le hace, pero ha de tener como un boost, un filtro, un gasolina, ¿le hecha gasolina? Le dan gasolina. Cuando eres fabuloso, los likes vienen. Él me dijo, cuando eres fabuloso, los likes nada más vienen. Es cierto. O sea que si amo fabuloso, para ganar me gusta. Y de velocidad. Con 500 mil seguidores. Me voy a poner una flor. Pásame uno. Me voy a poner una flor. Vamos a abrazar el puesto. Y ya volvemos con más de este tema de las redes sociales. Carlos García Fotografi. Precios asequibles y trabajo personalizado. Llámanos hoy al 708-845-2796. O búscanos en Facebook como Carlos García Fotografi. Vive el momento. Te invita a la relajación y la vitalidad a tu vida con Azul Holistic Spa and OneLed Center. En nuestro centro de bienestar te ayudaremos a encontrar equilibrio para vivir tu vida saludable y feliz. Para más información de nuestras terapias holísticas, visítanos a www.azulholisticspas.com o llámanos al 312-455-2985. Somos orgullosamente latinos y hablamos tu idioma. Azul Holistic Spa and OneLed Center. Inside Out Style Developers. Te ayudamos a desarrollar tu estilo. A proyectar la imagen que siempre has deseado. Te enseñamos también estrategias para lucir tu figura. Nuestra misión es ayudarte a desarrollar un estilo que proyecte tu belleza interior. Seduce al mundo con la mejor versión de ti mismo. Inside Out Style Developers. Y regresamos con este tema tan interesante. Y la verdad, ¿saben qué? Algunas escuelas están supervisando las redes sociales de los hijos, pero con permiso de los padres. Si ustedes dan permiso, le dicen a uno, llene este documento, si da permiso, que estemos revisando y viendo todos los días el Facebook de su hijo, las redes sociales de su hijo. Y los hijos no saben. Eso es entre los padres y la escuela. Pero me parece bien. Yo creo que tiene que haber un control. Porque los niños son niños, los adolescentes son adolescentes. Muchas veces no miden el peligro. Y ese es el tema que nos compete ahora en este segmento. Y es cómo psicópatas, cómo sociópatas se hacen pasar por gente de tu edad y comienzan a embaucar, a conquistar a niñas y niñas que terminan siendo violadas, niñas que terminan siendo atacadas. Había un video viral, no sé si lo vieron, había un video donde hicieron un, ¿cómo se diría? Una campaña. Una campaña. Y entonces agarraron unos padres y dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar a hacer algo para las redes sociales para enseñar el peligro. Y entonces vamos a ir a tratar de conectar con tu hija, tu hijo y decirles que nos vean un parque y a ver qué pasa. Y luego ahí los tienes, están escondidos ellos en un van con los papás atrás y dicen, y empiezan a conectar. Y luego, hey, veme en el parque. Y los papás, no, imposible que mi hija haga eso. Y ahí los ves. Ahí los ves, salen de su casa la niña y ahí va al parque a conocer. ¿Quién? ¿Alguien falso? ¿Alguien falso? ¿Puedo ser un criminal? Sí, exacto. Esa es la cuestión. ¿Cuántas niñas han sido violadas, han sido asesinadas por todo este tema de las redes sociales y que se hacen pasar? Y muchos no tienen. Pero ¿sabes lo que pasa? Muchos no tienen la dicha de saber manejar lo que es social media como la arma, que es un arma de doble filo, porque así te das a conocer, pero también conoces a gente que tal vez no quieres conocer en tu vida. Pero ¿sabes lo que es el problema? El problema es que la razón que eso pasa es porque papás no son reales con sus hijos. O sea, nunca se tuvo la conversación con la hija de decir, ¿sabes qué? Cuidado con el internet. Pero no así que, Edito. Cuidado con el internet porque puede ser alguien falso y no ser esa persona y te vas a morir. Porque te van a matar. Porque eso es hacer claro que esas cosas pasan, que hay gente que son diablos. Es que uno nunca piensa. Ser bien directo. No lo pongas así como que sí, ¿me entiendes? O sea, no lo pongas como dice uno, simulada la información o maquillada sería la palabra correcta la información, sino tal cual, directo. Hay que sentarse con los hijos. Los padres ahora como tienen doble trabajo, especialmente en un país como Estados Unidos tienen doble trabajo, y entonces los papás creen, bueno, lleno todos esos vacíos, esa soledad mientras estoy en el trabajo, lo lleno con regalos, te compras con lo que sea, pero no se da la verdadera responsabilidad que tienes como padre de familia de sentarte con tu hijo y explicarle las cosas. Y esa es la comunicación. Pero esa es la cosa que pasó con lo que dice Irma, que me preocupa porque, y luego entonces lo que va a pasar es que unos papás van a firmar y decir, ya no soy responsable yo, ya firmé, ya se lo doy a otra persona. Es como una ayuda extra, se puede hacer. Es una ayuda porque te llaman y te dicen lo que está pasando cuando hay papás que están muy ocupados. Que son dejados, sí, pero... Nunca puedes estar muy ocupados para tus hijos, para protegerlos, de esa manera. Pero hay padres que desafortunadamente lo son. O son padres solteros, madres solteras, la verdad. Por eso es lo que yo digo, debería, mira, tienes que sacar una licencia para manejar, pero no necesitas una licencia para tener hijos. No hay ninguna, no hay nada de, no hay ninguna educación. Imagínate, lo más importante son casarte con alguien o tener hijos y no hay nada que te prepara para eso. No hay nada que te prepara para eso. Es del instinto maternal. Deberíamos empezar clases con Henry sobre... Yo tengo que dar clases de relaciones y de cómo educar a hijos y de cómo ser lindo, porque esas tres cosas son muy fuertes. De cómo ser lindo. Son muy fuertes. De cómo te naces. Son muy fuertes. De ser lindo y proyectarlo, será verdad. Sí, pero yo te doy clases de humildad. Es que soy humilde, pero no tan humilde. Sí. Él es humilde, pero siempre juega a ganar y a ser el mejor, pero él es muy humilde. No se preocupen que este hombre que tengo al lado, no, no es egoadito, no es egoadito. Es un pan de Dios, es un pan de Dios. Es un pan de Dios. Un pan de Dios. Por eso tiene éxito. Soy una chulada, la verdad. Una chulada. Una chulada. ¿Qué haremos? Te pongo un altar y dos saltos. Qué suertudas, ¿no? Qué suerte tenemos de tener. Sí, no, la verdad. No puedo decir que son bendecidas, pero... Para allá vamos. Bueno, la conclusión entonces del tema de redes sociales es que hay que darle un manejo adecuado, que especialmente al tema de niños y adolescentes, hay que informar, hay que educar a los niños, hay que sentarse con los niños y no podemos dejarle toda la función a la escuela. Sí, sí, sí. La escuela es el segundo hogar, pero el primer hogar es el núcleo intrafamiliar. Así que, señor y señor que nos está viendo, póngale ojo, póngale ojo y ponga autoridad, porque también es la otra. Toma acción. Los niños quieren mandar. Toma acción. Toma acción y formación. También hay que formar a los niños, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias, chicos! ¡Que la pasen súper! ¡Nos vemos! ¡Un próximo sábado! ¡Los quiero! ¡Chao, chao! ¡No! 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 Gracias por ver el video.